Muchos problemas han venido a mi vida pero sé que tú puedes librarme del mal no importa el sufrimiento solo quiero alabarte alabarte todo el día con un corazón libre alabarte siempre así Aleluya Aleluya yo quiero alabarte así glorificarte permíteme Señor Aleluya Aleluya yo quiero alabarte así glorificarte permíteme Señor 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 perdóname perdóname si te ofendí por tanto que he sufrido y por tanto dolor no importa el sufrimiento solo quiero alabarte 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 todo el día con un corazón libre alabarte siempre así Aleluya Aleluya yo quiero alabarte yo quiero alabarte así glorificarte permíteme Señor Aleluya 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 yo quiero alabarte así glorificarte permíteme Señor Amén